¡Hola! ¿Qué tal? Gracias por comunicarte con Danis Producciones. Hace 30 años que hacemos shows para vos. Humor sano, familiar y participativo, sin malas palabras. Te voy a hablar, ¿sabes qué? De los cumpleaños de 15. ¿Dónde poner un show? Hay gente que dice, ¿en qué momento pongo el show? ¿A mitad de fiesta, al principio? Bueno, yo te voy a dar las opciones y vos podés elegir 1, 2, 3 shows, el que vos quieras. Vamos a arrancar con la recepción. La recepción es algo muy importante. En la recepción sale Flor de la B, tiene 3 entradas. La primera sale y baila, la segunda sirve las mesas como la isamosa y la tercera se saca fotos con la gente y llevamos unos goros hermosos. Después tenés también todos esperando, atentos a la quinceañera y uno de nosotros se viste de quinceañera falsa con un vestido amarillo. Se apagan todas las luces y se presenta como es ella. Después se arranca el vestido y saluda a toda la gente, en especial a la mamá y todos están re felices porque no se lo esperan, porque es algo original y es divertido. Tenés la tanda de baile con Lía Cruset o Shilda para la animación. Tenés también el show de Moria que va a mitad de fiesta para levantar la fiesta después de las velas, el show de Moria que es con disfraces. Tenés la china para presentar el asado y tenés el carnaval carioca con Lía Cruset y disfrazamos a la gente. Elegí vos lo que querés. Estamos a tu disposición. Dani Producciones Gracias. 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 Gracias.